Amigos, amigas, con profundo sentimiento, con el sentimiento de todo un pueblo que sabe sentir y que sabe expresar su sentimiento, les dirijo un saludo afectuoso. Un saludo afectuoso en primer lugar a los familiares de las víctimas presentes hoy aquí. Un saludo afectuoso a las autoridades, a la Corporación Municipal, a los grupos políticos, a las autoridades del Gobierno de Canarias en representación de la Consejería de Educación, al subdelegado del Gobierno en representación del Gobierno de la Nación, al señor Obispo, al que quiero agradecer muy especialmente el que haya querido compartir con esta comunidad hoy estos momentos dolorosos y penosos. Saludo de bienvenida a todos, representantes vecinales, vecinos, ciudadanos, alcaldes de otros municipios, concejales, representantes de los distintos colectivos y asociaciones, vecinos y ciudadanos todos. Nos ha golpeado la tragedia y estamos doloridos. Nos ha golpeado la tragedia y nos hacemos preguntas y no encontramos respuestas. Pero estamos aquí todos hoy, estamos todos aquí hoy en una expresión de unidad. Porque hoy, por encima y más allá de procedencia geográfica, de creencia, de ideología, estamos todos unidos, muy unidos, muy unidos. Unidos frente al dolor, unidos en el dolor de los familiares y de todos los que hemos visto el horror de una tragedia inexplicable. Unidos también en la solidaridad. Solidaridad con quienes más lo sufren. Solidaridad con todas las víctimas de la violencia, muy especialmente nuestros cuatro miembros de una familia, de nosotros, de los nuestros, que vivían en nuestro pueblo, que compartían con nuestros niños, que convivían con nosotros. Y que nunca pudimos pensar cuando veíamos en televisión tragedia parecida que podía ocurrirnos cerca de nosotros. Y tristemente hemos comprobado que sí, que puede ocurrir. Por eso estamos unidos en la solidaridad también con ellos, con las víctimas y con todos nosotros. Estamos unidos también en la esperanza, en la esperanza de que otro mundo es posible. Es posible un mundo sin violencia. Es posible un mundo donde los niños no tengan que morir absurdamente. Es posible un mundo donde los niños puedan sonreír y plantearse la vida con un horizonte de felicidad y de ilusión. Y aquí tenemos que reflexionar, porque estamos unidos también en la repulsa indignada frente a la violencia. A toda violencia, pero especialmente a la violencia que toca la parte más sensible, la familia, los niños. Estamos unidos frente a la violencia para decir que no, que estamos en contra de la violencia y que estamos en contra de las causas que generan en nuestra sociedad la violencia. violencia que nos aboca a situaciones como las que estamos viviendo. Y estamos unidos también en el compromiso. El compromiso de seguir trabajando, de trabajar sin denuedo por conquistar ese mundo que es nuestra esperanza. Ese mundo de felicidad, de paz, de tolerancia, de convivencia, en el que los buenos y buenas vecinos de este municipio nos hemos empeñado, nos hemos comprometido y estamos trabajando cada día. Con ese mensaje de esperanza y de compromiso, de seguir trabajando por una convivencia en paz, una convivencia justa, una convivencia sin violencia. Gracias a todos por estar aquí esta tarde con la firmeza, con la serenidad para afirmar nuestros valores más queridos, nuestros valores de la familia, de los niños, de la educación, del futuro, de la paz, de la no violencia. Gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde dando una expresión de sentimiento, de nobleza, haciendo presente a familiares y a cuantos quieran vernos lo mejor de nosotros mismos en momentos difíciles y dolorosos como los que estamos viviendo. Muchas gracias. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico